Mensaje del Maestro Kutumi Coraje en la Nueva Era Amados humanos En la Nueva Era, dedícate a la transformación con valor En la actualidad, este es el eslogan y debe ser el lema principal de tu vida Con coraje en la Nueva Era, esto significa tratar valientemente contigo mismo ¿Dónde tienes problemas no detectados? ¿De qué tienes miedo, o qué miedos reprimes tan hábilmente, que te haces creer que estás libre de temor? En tu proceso de meditación, dedícate a la transformación en un ser divino de luz Eso es todo lo que se necesitas hacer hoy, porque el cambio de la sociedad humana, es posterior a tu transformación personal Quédate con el esto último, sin juzgarlo, ni condenarlo Recuerda que lo que florezca en el patio de tus vecinos, igual brotará sin ti Lo único que importa, es lo que crece en tu propio campo Con coraje en la Nueva Era, también, significa querer curar a todo lo que todavía está enfermo, y aceptar a todo lo que surja Es de suma importancia, que hoy entiendas a esta necesidad, así reacciones a ella con determinación La verdadera revolución eres tú La verdadera revolución comienza en ti, y sólo dentro de ti, ocurren los mismos cambios, que importan en el contexto global Pócate completamente en ti mismo, y disfruta de vivir en el ahora Disfruta de cada realización, y observa, cómo te vuelves más ligero cada día, y cómo el pasado te va dejando Los sueños sobre el futuro se volverán obsoletos, tan pronto como sueñes tu vida, todos los días Los miedos sobre el futuro se volverán obsoletos, tan pronto como disuelvas tus miedos todos los días, y te conviertas en un ser amoroso Por lo tanto, pasa estos días siendo consciente que todo está cambiando en función de tu despertar Así es, tiene que cambiar Este mundo, no existe separado de ti La nueva era, tampoco se hará realidad sin ti Por lo tanto, avanza con coraje, y sumérgete con determinación en tu mundo interior, que aún te falta descubrir Soy el maestro Kutumi A través de Young Castle La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría